Hola a todos, me quiero contar lo que sucedió, quiero contar que ayer fue a casa y no, si, tomé dos tragos después de un accidente que, como se llama, que todos saben, puse en riesgo la vida de mi mujer, en riesgo la vida de muchas personas, creo que estoy muy arrepentido de eso y primero que nada quiero darle las gracias a la gente que me apoyó toda esta hora que estuve con la policía, después todo lo que pasó hoy día, quiero también disculparme con mis compañeros, con el cuerpo técnico, con los dirigentes, con la gente, con todo un país, creo que... Llora Vidal. Toma ahí, de respiro, se seca las lágrimas y va a continuar. Me cuenta mucho hablar, pero estoy muy avergonzado de lo que pasó. Lo único que me queda es pedir disculpas, sentir el apoyo de la gente y demostrar en la cancha que esta oportunidad que se me está dando es por algo, así que, nada, pedir disculpas, pedir disculpas a mi mujer, a mis compañeros, como lo dije, al cuerpo técnico, a los dirigentes, creo que les fallé a todos y voy a tratar de dar lo máximo para poder ser campeón. Solo eso, así que, perdón a la gente también que se involucró en este accidente que fue culpa mía, así que, nada, disculpas a todos. Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo, con los golpes? Arturo, ¿cómo estás? Se retira... Se retira... Muy, muy emocionado... Yo... Reciono... Gracias.